Seguimos rebeldes Hay dos que tres fulanitos pendientes Los tatuajes, lagrimitas ya no identifican al delincuente Las caras mienten Los perros ladran pero cuando la muerte presienten Y el que primero desenfunda no huele a tumba El plomo cualquier torre te derrumba Así es que no se confunda Que donde hay choque uno de mis rebeldes abunda Ya no voy a discutir Si el choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana te tienes que morir Ya no voy a discutir Si el choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana Hay dragones voladores con los pies sobre la tierra Los que echan fuego y pijama de madera Los que ruegan por hacer justicia Mongolitos quieren verse el face en una noticia Y no van a llamar a mami Y si lo tumban con la chopa dicen yo cola a mi Si Dios conmigo ven contra mi Que te busco la almohada y te pongo a mi mi Sufre y resiste me dijo papá Ve de frente el que choca no mira pa' atrás Quisieran ver mis bocas callar El lobo no teme a la oscuridad Ya no voy a discutir Si el choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana te tienes que morir Ya no voy a discutir Si hay choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana Que andan aceleradito Mucho cuidadito Que el spray de plomo Anda matando mosquito Y relajito con ningún frencito No quiero amiguito Porque me salen cuervitos Y la palomita mensajera vino y me dijo Calentura, rebeldía, no quieren contigo Y si le damos mucha cuerda a la cometa Puede ser que en el juego se meta Nadie es intocable por si acaso piensa en eso Se pega con yeso cada vez que rompe un hueso Hablando de mi proceso Yo fijao de mi progreso Rebelde hasta la tumba tengan clarito eso Ya no voy a discutir Si el choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana te tienes que morir Ya no voy a discutir Si el choque no importa nacimos pa' morir Pero algo te voy a decir Si a mi me matan mañana Que nervioso cuando salgo nunca estoy Todos los guetos me conocen y cuando me llaman voy Les gusta mi rebeldía Chacalería viviente de noche y de día Lanza el código cricado ya Chamaco La química Seguimos a rebelde Sufre y resiste diálgum Ponte esa yayin Esto es definición a los charaui locos En el área no la toco DJ Gelino Yeah, yeah Pueblo Nuevo City Me dice Mario que Algunas están hechas de pólvora Otras que huelen a maldad Ey, sorry No te apárate loco Cadir Miguel Manejas Todos los rebeldinos Estamos activos Manipulador de pensamiento y conducta El mentalista Ey, Robert No te me sientas loco Ascoso Ey, ey, yo Andamos caóticos Apúntala Siempre loco Nunca triste No te apárate loco No te ap JIM TE No te apárate loco Te apárate loco Ay, yo HOR Esc Arberto declining Indiana аны